Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos desde la cancha de Barrio Jiménez con David Mora quien es el presidente de la Asociación de Desarrollo de Barrio Jiménez porque están realizando un proyecto muy positivo para la comunidad para el liceo deportivo también y para los deportistas del Cantón de Grecia están iluminando esta cancha Barrio Jiménez en el puro centro del Cantón de Grecia Buenas noches David y cuéntenos sobre este proyecto tan importante a nivel deportivo y social que están realizando y el esfuerzo que hace la Asociación de Desarrollo por iluminar esta plaza en un lugar tan importante y céntrico del Cantón de Grecia Buenas noches Rodolfo y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales pues sí, hemos tratado de iluminar la cancha para solventar una necesidad que hay en el Cantón no tenemos canchas en el centro para tanto equipo que hay, existen los equipos de liga menor del municipal del Comité Cantonal de Deportes, ahora también está Grecia Femenino en segunda división y demás equipos y entonces están un poquito saturadas y con el tema de los comunales ni que se diga ¿Cuánto es la inversión y cómo han hecho ustedes como asociación para iluminar esta cancha? ¿Y cuántas luces estamos hablando? Creo que son cuatro torres, ¿verdad? Sí, hay cuatro torres, cuatro postes, sí la idea de nosotros es colocar cuatro lámparas en cada poste para un total de 16 en este momento estamos funcionando cuatro lámparas eléctricas y cuatro lámparas solares en total el monto ya cuando tengamos las 16 lámparas colocadas es de un millón de colones aproximadamente la inversión un millón, ¿han tenido colaboración de alguna otra institución o empresa privada? Sí, sí, bueno, hay una empresa en la Uruca, ahora se me escapa el nombre, ellos nos donaron primeramente cuatro lámparas y a ellos les vamos a comprar las otras lámparas también porque ellos son fabricantes y son importadores directos, ¿verdad? Entonces, a ellos son los que les estamos comprando las lámparas restantes Ahora, ¿estos recursos de dónde están en la asociación? Bueno, aquí debo de mencionar, bueno, ya las ocho lámparas que nos hacen falta prácticamente las tenemos conseguidas gracias a patrocinadores, ¿verdad? Que nos están dando el monto de una lámpara y el canje es que ellos puedan poner una lona con publicidad En estos momentos entonces hay dos, cuatro, o hay ocho lámparas, falta el 50% de la luz Ajá, exactamente, nada más que digamos está el 50% de la cantidad de lámparas Las lámparas solares dan menos luz que las eléctricas, ¿verdad? Pero, este, como usted puede ver, ya aquí se pueden realizar entrenamientos De hecho, el municipal Grecia de segunda edición, en la rama femenina, ya el día de anoche, anoche estuvo entrenando ¿Cuándo colocaron las lámparas? El sábado El sábado Ajá, y para las comunidades que quieran utilizarlo, ¿cómo se ven? ¿Qué proceso deben realizar? Bueno, ahí, pues, se pueden acercar a mi persona, conversar, y si hay espacio, con mucho gusto Les vamos a estar cediendo ahí para que puedan venir a entrenar Ahora, ustedes siempre han tenido en la Asociación de Desarrollo una disposición de colaborar mucho Con, principalmente, con los equipos y disciplinas del Comité Cantonal de Deportes Me contaba usted que aquí vienen a entrenar atletismo, los equipos de fútbol del Comité de Deportes Y sin cobrarles un cinco Sí, efectivamente, nosotros hemos tratado de ayudar, de tender la mano Gracias a Dios, tenemos una buena comunicación con los entrenadores de los diferentes equipos Sí, con los entrenadores, ¿verdad? Sí, con los entrenadores de los diferentes equipos, y ellos se acercan a mi persona y me dicen ¿Puedo ir a entrenar? Yo les digo que sí, que claro, que con mucho gusto Porque, y ahí, para eso es, las canchas de deporte son para utilizarlas Y uno sabe también la situación que se vive hoy en día con los presupuestos Obviamente, ya ahora, con el tema de la iluminación Entonces, sí tenemos que pedir una colaboración ahí para poder solventar ¿De cuánto? Dave, eso no lo hemos, el monto todavía no lo hemos manejado O sea, no lo hemos calculado porque ya hasta que estén todas las lámparas Tenemos que sacar ese balance, ¿verdad? Aún cuando sabemos que las lámparas son LED Y según lo que nos dijo el electricista que nos asesoró Ocho lámparas de estas, lo que van a consumir apenas son 3 amperios Ah, qué bueno ¿Y cuándo estarían colocando las otras lámparas? Las otras ocho lámparas Bueno, eso sería, en el momento que ya las tengamos acá Yo diría que tal vez en un mes Ya podamos tener las ocho lámparas Y también dependemos de la disposición del muchacho Que nos ayuda con la grúa para poderlas instalar Ahora, me llama mucho la atención que ustedes son de las pocas asociaciones de desarrollo Que brindan un servicio sin nada de cambio, ¿verdad? Porque uno escucha otras asociaciones de desarrollo que tienen caches de fútbol Y cobran hasta por cualquier cosa, ¿verdad? A quien sea Sí, bueno, yo creo que eso va en la mentalidad de cada persona ¿Verdad? Porque, y es cierto, o sea, las instalaciones deportivas necesitan Mantenimiento Mantenimiento y todo eso Pero yo creo que eso se puede hacer Se puede trabajar de la mano Yo creo que aquí tenemos que tendernos la mano los unos a los otros Para sacar adelante las comunidades Y creo que el Comité de Deportes es un ente Este, muy importante para el cantón Y debe proyectarse también más a las comunidades, ¿verdad? Este, dejando de lado tal vez rencillas que haya con algunos directivos O miembros de juntas directivas de las asociaciones de desarrollo Hay que separar un montón de cosas Lo personal siempre hay que separarlo De lo profesional y de lo ético, ¿verdad? Uh-huh